Vamos a buscar camperos aquí Ahí, de enfrente A la bestia ¿Lo activaron? Protocol de contención nivel 2 activado, busca refugio ahora Busca refugio ahora ¿Ese será general en todo el mapa o...? Porque el 1 es el que se activa Se me hace que vaya a rodear porque... Tiré a 1 Nooo Ven, ven, ven Está arriba Allá Gracias Tenemos que buscar la caja Está por acá el compa Ahí viene Está por ahí Ven, ven, ven Nooo Es que yo estoy viendo ahí que está el papel No, pero... No, 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 no ¡Arriba! No, este es su amigo wey Si, estoy frito Que ayuda Tienes un mugre suerte wey No, este es famoso Un saúl de mierda No, no, no No, no Se bajaron Cuidado, cuidado Ah, caray, si es la mía Creo que el otro está aquí abajo Levantó, ¿no? Levantó, ¿no? No, no, no Está campeando aquí No, no, no No, no ¿Cómo es eso? Pues estoy acá Aguanta Levantó 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 Otro Otro más buscado ¡Eso! Pobrecito Pobrecito Levantó 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 macho vez Los ¿Ponte? Un puso Un másc緒 Pobrecho voy a atropellar a aquel que cayó este camión es mi salvación vamos a buscar canteros aquí a la izquierda, ¿en dónde? ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va pobrecito en la neta no lo tené no, me voy a morir no ¿dónde quedó el compa? la muestra 7 se supone Ay, le pasé a un lado a ese combo Ahí estaba, mira A ver Pobrecito Ah, la neta que gandalla Me siento haciendo esto, pero Bueno, ya completé las 11 kills que me pidió El, este, compa Ah, se me fue el nombre ¿Qué? El, compa este Ahí está, mira No Y desde luego Que así va a ser Pero Tenganme paciencia Y confianza Ojalá Ya está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No 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 Ay, no Como tan cerca, tan cerca Pero oye, tranquilo, viejo